Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre las votaciones de la Gala Espectral 2022 Hoy vamos con la quinta categoría y no con la cuarta Porque no he podido sacar los clips de la cuarta, que es la del Real Unión Espectral Intentaré tenerlo para mañana, ¿vale? Intentaré tenerlo para mañana, y si no, pues para el sábado La cuestión, que hoy vamos con la quinta categoría, que es la del Once Espectral Lo que viene a ser, pues, el Once Ideal, ¿vale? El Once Ideal con los mejores jugadores de todo el año Sin contar, evidentemente, los de Real Unión Espectral, que eso van aparte, ¿vale? Digamos que vamos a contar, Mónaco, Manchester United, Barcelona, Eibar, Real Madrid y Ríos 2, ¿vale? Estas seis series son las que vamos a contar para estos premios Evidentemente, el Once Espectral, ¿qué premios son? Pues, el mejor jugador posición por posición, el mejor portero y el mejor jugador Como premios aparte, el mejor portero y el portero de un Once Ideal Entiendo que vais a votar lo mismo Pero bueno, que son dos diferentes Yo qué sé, si queréis votar diferente, podéis votar diferente Pero no tendría mucho sentido, ¿vale? Chicos Sin más, vamos a ver, vamos a verlo Vamos a verlo, ¿vale? Como siempre El corredito El corredito aquí, ponéis lo que os dé la gana El Espectro ArrobaGmail.com Esto ya os lo he enseñado todos los días, ¿no? Aquí no hay clips, evidentemente Por eso, este lo tenía preparado ya Y, bueno, pues este simplemente Ir viendo los datos De cada jugador, lo tenéis aquí Todos con su muñequito Muy guapo, muy bonito Me lo he currado mucho Así que, espero que Os guste y espero que votéis aquí todo Y, bueno, básicamente ¿Qué jugador es elegido para el once espectral? Pues elegido El mejor jugador De la serie De cada serie Y ya está ¿No? Simplemente, pues Oye, ¿qué portero estaba en el once ideal del Eibar? Cantero Pues cantero Eh... De United, Castells Eh... Ter Stegen, Asset, Holtz, Kriarek y Courtois Es el mejor jugador Que había en esa posición En el once de esa serie Básicamente Los jugadores que aparecen en el once ideal De las diferentes series Son los que aparecen aquí Hay algunas posiciones En las que tenemos más de un jugador Por cierto Eh... Nuevo estilo de votación Que funciona muy bien Y es que No tenéis que contestar todas ¿Vale? Entonces aquí hay seis jugadores Eh... Solo vais a necesitar contestar cinco ¿Vale? Solo contestáis cinco No vais a poder contestar Uno en dos columnas Porque no nos lo va a permitir Y podéis quitar la elección ¿Vale? Entonces Esto es muy simple De hecho Incluso vais a poder votar menos de cinco Agradecería que no hicieseis el tonto Que votaseis cinco ¿Vale? Por favor Por favor Está funcionando todo muy bien De las votaciones hasta ahora No está habiendo problemas No está habiendo nada Por favor Agradecería que Eh... No dejaseis por ejemplo Uno, tres, cinco Eh... Votad un cuarto ¿Vale? Votáis uno, dos, tres, cuatro y cinco ¿Vale? Ok ¿Sí? ¿Sí? Os va a dejar enviarlo así No lo enviéis así Por favor ¿Vale? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Para adelante Eh... Pero he hecho así para que Porque claro Mira Aquí Claro Los centrales son doce centrales Porque claro Son seis series Dos centrales por serie Son doce Entonces Para no liarlo mucho Podría haber puesto desplegables Como la otra vez ¿No? Que te sale la lista Yo creo que queda mejor así Porque ves aquí el nombre de todos Y dices Venga Eh... Ponemos este, 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 este y este Y... Y para adelante ¿No? Este, este Este aquí Este aquí Por ejemplo Y el quinto Por ejemplo ¿No? Aquí tenéis Todos los jugadores Los podéis ver Podéis decir Oye Recuerdo que Skriniar fue muy bueno Pero en comparación con Militao ¿Cómo ha sido Skriniar? ¿No? Evidentemente no podéis comparar El total de porterías imbatidas Por ejemplo El total del partido jugado Pero sí los promedios Sí los promedios Por ejemplo 0-26 De porterías imbatidas Respecto a Militao 0-39 Pues oye Pues parece que con Militao Se encajaban menos goles También creo que United no es una No es un buen equipo Para coger defensas Bueno Lateral derecho Lo mismo Aquí no hay ningún extra Aquí son todos los que aparecían En el once ideal de las series Seguimos Con el lateral izquierdo Donde tampoco aparece ningún extra Sobre todo aparece en posiciones ofensivas Ya os aviso Aparece sobre todo en posiciones ofensivas Aquí los laterales izquierdos Medio centro Medio centro Creo que sí que aparece uno Que es Nicolo Varela ¿Vale? En el once de Madrid Estaban Valverde y Modric Creo que aquí Sí Aquí también hemos incluido A Nicolo Varela Y después tenemos a Carlos Soler Que aparece una vez Evidentemente Como representación de su participación En Mónaco y Barcelona ¿Vale? En los dos Pero no voy a poner Carlos Soler en Mónaco Y Carlos Soler en Barcelona Es el mismo Carlos Soler De hecho es que Digamos que era en el mismo universo Pero que era en el mismo modo carrera Así que Bueno pues eso Simplemente comentar lo de Carlos Soler Que no es que haya Un jugador del Mónaco Uno del Barça Y Carlos Soler Bueno sí Lo que hay es eso ¿Vale? Pero que no No falta un jugador del Mónaco Y falta un jugador del Barça Sino que es Carlos Soler Que es el mismo En los mediapuntas Aquí también Han entrado dos del Madrid Asensio y Hendrix ¿Por qué? Porque creo que Asensio Bueno Porque Hendrix ha sido la hostia Realmente aquí Aquí es porque ha sido la hostia Aquí porque Al final la serie de Madrid Ha sido una de las más importantes Y creo que Que sí Que podía haber dos jugadores En este del extremo derecho Entran dos del Eibar ¿Por qué? Bueno pues La verdad que el Eibar Tampoco ha sido una serie importantísima Pero fue ya así Estaba en el top 5 de la serie Pero no era titular En el extremo derecho Así que nada Pues ahí está Ahí está Sin más Avanzamos al extremo izquierdo Extremo izquierdo Que yo sepa No hay ningún extra por aquí No Tiene nadie Y en el delante del centro Sí Evidentemente sí Hay varios Delante del centro De Rienzos Están Virch y Mercado Evidentemente No podían faltar Del Madrid están Holland y Benzema Creo que eran buenos representantes Del Monaco Están Gerard Moreno y Benjeder Y Y ya está Creo que ya está De United está Cristiano Fransson de Eibar Y Memphis del país Del Barça ¿Por qué Gerard Moreno y Benjeder? Porque los dos están en el top 5 de la serie Benzema y Holland Benzema También lo votasteis en el top 5 Aunque realmente acabó top 6 Y Belch y Mercado también están en el top 5 de Rienzos Así que aquí Pues eso Es que no había ninguna duda Votamos por todos Aquí tenéis todas las estadísticas Podéis mirar Oye cuántos goles marcaba este Por partido Bueno Pues ahí lo miráis Mejor portero Como digo Votación Exactamente igual que el portero ideal Son los mismos jugadores Pero Bueno Yo que sé Si os apetece votar a otro Pues podéis votar a otro Y para terminar El mejor jugador ¿Quién está en el mejor jugador? Vale Está por supuesto El MVP de cada serie Y además Del Madrid están El top 2 y el top 3 En este caso Mbappé y Valverde Y de Rienzos está el top 2 Jacobs ¿Por qué no he puesto Top 3 de Rienzos Y si he puesto del Madrid? Bueno pues porque creo que la serie De Madrid es más importante Y porque Yo que sé Poneos el caso de que pongo 3 de Rienzos Y son los 3 los más votados Oye pues no sería representativo Para nada sería representativo Que el top 3 del año Fuese entre jugadores de Rienzos ¿Pueden ser del Madrid? Si pueden ser del Madrid Pero creo que no pueden ser de Rienzos Vale creo que Simplemente por eso ¿Vale? Así que era El mejor jugador de cada serie En Rienzos el top 2 Que es Jacobs Y en Real Madrid El top 2 y top 3 Valverde y Mbappé Holland es el primero Ah bueno y Carlos Soler Carlos Soler lo he puesto Porque es el único que ha jugado En dos equipos Y he dicho Mira Carlos Soler lo he puesto Y Carlos Soler también está aquí Así que era Jacobs Bruno Fernández En el Manchester United Carlos Soler Porque es Carlos Soler Holanda MVP del Madrid Fransol MVP del Eibar Valverde Top 3 del Madrid Gerard Moreno MVP del Mónaco Mbappé top 2 del Real Madrid Memphis Depay MVP del Barça Y Nacho Mercado MVP de Rienzos Y ya está Y esto sería lo último Como digo Votáis esto Y ya está Por favor No me hagáis la de dejar hueco vacío ¿Vale? Contestadme todas ¿Vale? Contestadme todas Veis que si ponéis dos en la misma columna No os deja Pero si os deja dejar vacíos Porque evidentemente Hay que dejar vacíos Porque aquí hay No sé Diez jugadores Y solo hay cinco ¿Vale? ¿Ok? ¿Ok? Por favor No me dejáis vacíos Es que si me dejáis vacíos Directamente Borraré vuestras respuestas ¿Vale? Y como no quiero hacer perder el tiempo Ni a vosotros ni a mí Pues no dejáis vacíos Pero ya no lo vean Que es muy simple Que es muy sencillito chicos Gracias por ver el vídeo Y nos vemos mañana Real Unión Espectral Quedan los premios del Real Unión Espectral Y los premios de la comunidad Lo veremos Lo veremos estos próximos días Chicos Adiós